y aún está siendo investigado por los historiadores. Sin embargo, existen algunas teorías principales. Aztlán es un lugar mítico del que se dice que Sionali se basa en la interpretación de los códices aztecas, como el Códice Boturini. Algunos investigadores ubican a Aztlán en el actual estado de Nayarit, y se están utilizando, como imágenes de satélite y lidar, para identificar posibles sitios arqueológicos que podrían estar relacionados con Aztlán. Los investigadores explorar áreas de difícil acceso y obtener información sobre el paisaje y las características geológicas de la región. Etnohistoria, simbolismo. Los códices aztecas, como el Códice Boturini y la Tira de la Peregrinación, narran esta travesía que duró aproximadamente 210 años de certeza. Algunas teorías sugieren que se vieron obligados a salir debido a una sobrepoblación o a un conflicto con otro pueblo. Peregrinación, co de origen, representa un símbolo de identidad para muchos mexicanos, especialmente para aquellos con ascendencia indígena. El estudio y la reivindicación...